a su director de redes sociales del equipo que tenemos en medios. Adelante, por favor, jefe. Yo no entiendo por qué Bancini empieza sin mí. Él debe tener conocimiento que cuando yo estoy es cuando debe empezar. Somos un equipo, trabajas para mí. Entonces, debe tomar en cuenta mucho eso, Bancini. Son detallitos que hay que cuidar, ¿no? Adelante con tu sección, jefe. A ver, ¿los podemos sentar, patrón? ¿Sí, jefe? ¿Sí? Hay algo de espacio. A ver, Mario, Mario, ve ahí. Gracias. Ahora sí. Oye, ¿ridiculeza o no? Pero bueno, vámonos. Les traigo un tip para las mamás que están de que le compro el Xbox One a mi hijo o no se lo compro. Bueno, les traigo una opción que a las mamás les puede gustar bastante. Es un juego de deporte. Se llama Kinect Rival Sports, el cual lo puedes descargar por medio del Xbox Live. Y es para hacer ejercicio. Le sirve a la mamá, al papá, a los hijos. Si les gusta bajar de peso, si les gusta hacer ejercicio. Porque trae todo tipo de ejercicio, hasta trae el insanity. Con todo respeto, ¿quién quiere un videojuego para hacer ejercicio? No, 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 no. Hay muchos videos, Ángel. Hay muchos videos que se venden para que la gente haga ejercicio de su hogar y esa es una muy buena opción. De hecho, no me dejes mentir, Memo, dicen que en las escuelas de Estados Unidos ya están implementando videojuegos de este tipo para... La verdad, sí. Y en los asilos. Exactamente. Fíjense muy bien, ahí en la parte derecha superior, puedes ver a la persona que está haciendo ejercicio, te está diciendo Kinect las partes de tu cuerpo que estás trabajando. Pero no es divertido, Memo, no es entretenido. ¿Por qué no haces ejercicio? La finalidad de un videojuego es esa. Oye, Memo, y es la primera vez que veo video, o sea, es video real. Es video real, exactamente. Entonces, tiene diferentes tipos de ejercicios. Ahí estamos viendo lo que es el... ¿cómo se llama? El insanity. El insanity, exactamente. Aparte, te cuenta calorías, como estamos viendo, y ritmo cardíaco. Y me imagino que ahí compites contra ti mismo, ¿no? Exactamente. Vas haciendo tu récord y vas queriendo, obviamente, tener más resultados. Vas compartiendo eso con tus demás, con tus amigos, en línea. Pues, qué orgullo, ¿qué no tienes contra quién enfrentar? Mira. Mezclar el insanity con un videojuego va a ser un trancaso. Claro, es que mira, la única persona que no le ve divertido es porque en su vida ha hecho ejercicio. Es sedentario, eres un sedentario. Discúlpame, yo estuve en el tronco gym y hacía bastante. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo lo que iba a preguntarte, Memo, ¿y se va a poder jugar o hacer ejercicio en línea con otras personas de todo el mundo? No, todavía no. Pero hay la posibilidad, ¿no? Sí, hay la posibilidad, efectivamente. Y lo puedes compartir en Facebook, me imagino. Lo puedes compartir en tus redes sociales del ejercicio que estás haciendo. Los avances. La verdad, es divertido y además te ayuda mucho a tu salud. Claro. Eso es lo que puedes descargar fácil. Y hay niveles, o sea, profesional, novato, así para... Tú le vas poniendo exactamente... Le pones tu peso, tu estatura... Así le sabes cómo hay niveles. O sea, Memo es jefe, Mario es achichincle. Hay niveles. Hay niveles. Exactamente. Aparte, no para decir eso. Bueno, tienes que tener Xbox Live, el Gold, para que puedas descargar todo lo que... El dorado. ¿Cuánto cuesta eso, Memo? Bueno, el Gold te cuesta 499 aproximadamente. Y el juego, bueno, lo puedes descargar en la tienda virtual de Xbox. Y está bastante divertido. Una pregunta para...